Hola amigos y amigas de la literatura clásica, esto es Classic Locketers con Mismo Passan, así que yo debo ser... Mismo Passan En el capítulo de hoy, ¿qué os traigo? Os traigo el bucta intensito, el de la intensidad, el de Karol Porque lo he creado yo, porque así soy yo, de intensita, madre mía, no puedo con tanta intensidad yo en mi vida No soy una persona que tenga punto intermedio o lo odio o lo amo, punto intermedio en mi vida no existe, no existe, no lo hay, no lo van a crear Entonces, ¿quién mejor que yo para crear un bucta de estos libros que amamos profundamente, esos autores que amamos profundamente, esos libros que veamos? Y la primera premisa va exactamente así, son 13 premisas que he creado rápido y corriendo a saber cómo han salido Y he cogido 4 o 5, bueno no, no son 4 o 5 libros, son como 8 libros rápido y corriendo Y pues, os tendré que poner las portadas de muchas cosas, porque no tengo el armario yo como para ir sacando 57 libros Estoy poniendo de aquella manera y empieza a dar un poquito congoja abrir el armario para meter, sacar, rebuscar cualquier cosa La primera premisa dice, autor o libro más odiado, y pues, tenía que ser la primera Porque hace mucho, hace mucho ya, que no hablamos de lo odio acérrimo, profundo, intenso que tengo con Thomas Mann Cuyo volumen, tenía un volumen con 3 o 4, creo que eran 4 o 5 obras, vale, me desecho de él De Thomas Mann me leí, los Woodenbrook casi enteros, o sea, fue imposible leérmelo entero Y otra que lo empecé y llegué a un 20% de la novela Quizá de fondo suena como si los alienígenas hubiesen aterrizado a la Tierra, vale Que sepáis que no es así, que siguen con las horas, que están terminando Pero todavía no han terminado, van a sonar cositas así de fondo Es para que no os vayáis corriendo a compraros los chalequitos estos de papel albal No vayáis todavía, darle un tiempo De momento no está pasando Seguimos con Thomas Mann Thomas Mann, las reflexiones están sin desarrollar, podrían ser muy interesantes Las tramas divagan demasiado, no son para nada interesantes Es un autor que me da perecísima Yo estoy convencida de que Thomas Mann podría dormir a cocainómanos con el puestón Estoy convencidísima que antes de la invención de la anestesia Leían a Thomas Mann a los enfermos antes de una operación para dormirlos Thomas Mann, allí donde estés, espero que te esté leyendo tus propios libros, vale Y que tengas el sueño eterno Thomas Mann es el infierno Hecho libro, para mí, a mi propio gusto Y mira que yo no soy de libros agilitos Que dices, uy es que esto es muy agilito Si a mí todas las novedades me parecen súper ágiles Porque no estoy acostumbrada a ese ritmo Y todas se me hacen súper ligeras, súper livianas Uy que bien se le esto Porque yo no estoy acostumbrada a ese ritmo Entonces, es Thomas Mann No soy yo, es Thomas Mann ¿Sabes esa que dices? No eres tú, soy yo Pues no, estás al revés, eres tú, no soy yo Thomas Mann, por favor Que alguien revise sus obras y las haga interesantes Ya va siendo hora, Thomas Mann La segunda premisa dice El libro de tu vida De lo peor a lo mejor ¿Sabéis? Si no, ya os lo digo yo Que el libro de mi vida Este, el libro de mi vida, vida ¿Vale? Es Madame Bovary Cuando yo descubrí ese libro con 16 años Gracias a un capítulo de los Soprano Ya no volví a ser la misma Ya no había marcha atrás Pero os traigo otro más Para no ir repitiendo siempre los mismos libros Porque va a haber muchos repetidos ¿Vale? Yo soy así, además de intensa Tengo poco bagaje Está aquí como el límite Porque todo se limita a los que me he leído Este año y el anterior A partir de tres Como que mi mente ya divaga Y ya no se acuerda muy bien de las cosas Como para meterlo siempre en misas Y entonces Os he traído uno Que sí que hace mucho tiempo Y os voy a explicar Porque es el libro de mi vida Estoy hablando La forja de un rebelde De Arturo Barea El libro con el que inicié el canal Y es por esa misma razón Porque gracias a esta novela Inicí el canal No había reseñas de este libro en Youtube Y en una época Estoy hablando de Hace casi seis años ya Que no había reseñas de casi ningún libro Y casi casi que hubiera podido ser cualquiera Pero fue este Entonces Es el libro de mi vida Porque le tengo mucho cariño Le tengo mucho aprecio Inició este andaje Que llevamos seis años Que yo miro en retrospectiva Y no me creo que esté aquí Todavía Hablando de libros Me parece insólito Inagotito Inesperado Y sorprendente A partes iguales Pero que le tengo muchísimo cariño Es un novelón Aquí Arturo Barea Es el libro El libro De la guerra civil española Aunque a pesar de que La guerra civil española Se lo aparece En el tercer tomo Porque nos va a contar Arturo Barea Su biografía En esta trilogía Maravillosa Espectacular Que busque específicamente Este bloque Y gracias a eso También es que Representa muchas cosas Este libro En mi vida Conseguí librería Favorita Durante mucho tiempo Porque tenía Este Este ejemplar Este volumen Que yo había visto Y que quería En el escaparate Haces así Se salen Porque ya Uff Está dadito De sí Lo que hay Y hay muchos años Yo vi antes La serie Me gustó tanto Que quise ir a buscarme Los libros Y gracias a eso Tengo canal Y librería favorita Aunque cerró Y la volvieron a coger Y ya no es lo mismo Cambié de librería favorita Ya está La premisa número 3 Dice El libro Que te dejo más ¿Por qué? O el que Al acabarlo Te dejo más Anonadada Hay un libro Que me dejó Súper por qué Y súper anonadada Que no entendía nada Que necesitaba reflexionar Estoy hablando De Klaus y Lucas De Agota Christophe Ese libro Me dejó anonadadísima Me dejó ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Es un libro Que tiene muchas problemáticas Y tiene muchos Muchísimos Tiene todos los trigger warnings Del mundo Para todo el mundo No es lógicamente Pero A mí me gustó Una vez que eres capaz De sobreponerte A todas estas Istmos Que pasan en la novela Que son todos O sea Tiene todos los trigger warnings Del mundo Es una novela confusa Y es una novela Que juega Con el narrador No confiable Y pues No os vais a encontrar En la vida Pero en la vida Un narrador Menos confiable Y entonces Cuando acaba la novela Es un ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que alguien me lo explique Necesito Ocho horas De reflexiones Sobre esa novela Porque es Súper Súper ¿Qué me estás contando? La premisa Número 4 Dice El libro que más te enfureció Y tengo varios ¿Vale? Pero voy a traer Algo muy reciente Porque esto me enfureció Bastante Cuando me enteré Lo que había detrás De las diabólicas Pero sobre todo Detrás de la editorial Editoral Betrubian Tenéis el video Denuncia que hice Por Twitter Fue rulando un hilo Sobre la mala praxis De la editorial Betrubian Pero sobre todo De el jefe El editor principal De la editorial Que Bueno Pues nos toma por tontos Por decirlo De alguna forma Suave Y una de las cosas Que me di cuenta Leyendo el libro No se nota demasiado Igual hay alguna cosa Igual que yo leo muy rápido ¿Vale? Y entonces Hay muchas cosas Que no me fijo A mí Solo me saltó una Así Ligeramente Y es que Las notas de pie de página Están bien hechas ¿Vale? Yo no te voy a decir que no Me gustaron Porque eran muy literarias Pero no están marcadas En ningún momento Salió una nota Oye al final Tienes una breve aclaración No lo hay Y además Es que faltan Muchísimas notas Porque incluso yo Que vivo Ya lo sabéis En la literatura Del siglo XIX Necesité información Adicional Y tuve que ir A buscar cositas Y cuando ya Te enteraste De todo lo que hay detrás Que Cómo se editan Estos libros Cómo se traducen Es todo tan enfurecedor Que de verdad Mira Os lo enseño Para decir Estoy por quitarle La portada Que me fascinó Es que fui yo Buscando esta portada Es que es todo horrible Es todo tan horrible Por favor Quería esta portada Era tan bonita ¿Sabéis? Que yo Ya sí Juzgo a los libros Por las portadas Ahora que estamos De intensitud Porque no me ha ido bien Entonces Si tiene la portada Muy chula No Si tiene la portada Como que fuera una novela De corintellado Tampoco O sea Me están empezando a quedar Cuatro márgenes ¿Juzgo a los libros Por la portada? Sí Soy esa señora Premisa número 5 Dice El libro que no pudiste Sacar de tu cerebro Y pues os traigo uno Clarísimo O sea Esto Esto ha vivido en mi cerebro Pero muchísimas horas Muchísimo tiempo Ya os comenté Que es de esos libros Que te pones en la bañera A hacerte tus cosas Y de repente Estás reflexionando Sobre este libro Y desde la bañera Habiendo reflexionado Todo lo que había Que reflexionar Sobre este libro Y no te has lavado el pelo Sí Me pasó Eché la mascarilla Y el acondicionador Sin haberme lavado el pelo Porque sí estoy Sí estoy Estoy hablando De Effie Brayers Effie Brayers De Theodore Fontaine Yo no os voy a decir nada Hay libros Que voy a enseñarle así Y no voy a decir nada más Porque He hablado tanto De estos libros Que parece Que soy un loro ¿Vale? Me va a salir piquito No puedes Seguir hablando más De estos libros Porque es imposible Porque la siguiente premisa es El libro Que no has dejado de recomendar Y como buena intensita Esto es importante Y os traigo La plaza del diamante ¿Cómo no iba a estar aquí La plaza del diamante? Que no lo he sacado ¿Dónde está mi plaza del diamante? Creo que estaba ahí Mira, os pongo la portada Da igual No voy a recomendar más este libro Y no voy a recomendar más Effie Brayers No puedo recomendar más Esas dos novelas Mira, la enjaulada soy yo La enjaulada soy yo No Vive Constantemente En mi cerebro Es Sin duda La novela de álbum Es más fresca De la historia Esto es fantástico Esto es maravilloso Si yo hiciese un equipo De escritores Del siglo XIX Cedar Fontaine Estaría en mi equipo Cedar Fontaine Junto con Boncha Miso Que sabéis que es Medio alemán Vamos a dejarlo ahí Son los autores Que me hacen tener fe En la literatura En el mano Porque si fuera por Tomás Man Si fuera por Tomás Man Lo habría quemado todo La siguiente premisa La número 6 La he tenido que reescribir Así En el último segundo Porque la había repetido No os lo voy a negar Porque soy intensa Y despistada Vale La premisa número 7 Dice Personaje más odiado Y he tenido diferentes fases Pero De que le odio Le odio Vale Ya le ves como un poquito A ver cariño No voy a tener yo a este señor En la vida Vale La edad que te da sosiego Vamos a decirlo así Pero de que le odio Le odio Vale Estoy hablando de Julio Sorel De rojo y negro Yo con este señor No puedo La primera vez Me hubiese metido en el libro Para su Sí O sea Ya no es Le dices cuatro cosas A este señor No le puedes pegar una paliza A toda su familia Porque se la suda Vale Entonces pues le tienes que hacer Daño físico a él A su patrimonio Y a lo que es él Dejarle el ridículo Delante de toda la sociedad A hacer cosas grandes Interesantes Me quedaría con esa última Todavía Sí La de dejarle el ridículo Delante de toda la sociedad Porque sé que es algo Que le va a doler mucho Julien Sorel Es uno de los personajes Que más odio Porque representa Muchas de las cosas Las que no Tiene mucha verdad Porque al final La clase baja Si quiere medrar En la sociedad Tiene que hacerlo Pisoteando a la gente Igual que hacen los ricos Es lo que nos refleja la novela Y tiene mucha razón Pero eso no quita Que vaya en contra De todo lo que creo Y todo lo que valoro Entonces quizá por eso Odio dando a este personaje Que hace que empatices Con la hija de un marqués Sí Mira que era difícil Era difícil Sí Pues Julien Sorel Lo consigue Es un personaje Que realmente Se me hace odioso No solo por los modos Sino por la forma de ser Y la forma de conseguir Las cosas que tiene el personaje Que yo entiendo Que para hacer escala social En una sociedad En la que te han vendido Que se puede hacer escala social Pero es que Absolutamente que no Pues tengas que ser Un hijo de fruta Pero igual no me apetecía Conocer la historia Del mayor hijo de fruta Que hay en la literatura Pues igual no Julien Sorel Representa todo lo malo Del capitalismo Dentro de lo que es La clase trabajadora De las clases más bajas Representa todo lo malo Todo lo malo Que esto pueda tener Toda esa ambición Todas esas ganas De medrar Todo eso A mí me da igual Yo quiero llegar arriba A cualquier costa Lo representa Julien Sorel Y le odio profundamente No hay forma de hacer Escalada social Digno No lo hay No existe Por favor Eso no os dice Stendhal Pero con un personaje Realmente odioso Y la premisa número 8 Dice Personaje que más te haya gustado Para equilibrar un poquito Un poquito la balanza Este es el que no he reflexionado Y entonces me quedo aquí Dos segundicos No voy a sacarlo Porque luego es un engorro Tener que recoger 83 libros De un booktack Pero yo tengo un cariño Muy especial A Celia De los libros de Celia O sea es imposible Ver la serie Y leer los libros Lo que sea De Celia Sin cogerle Un cariño absoluto Acérrimo A Celia Celia es un encanto Celia es un amor Teníamos todo lo malo Que hay en el mundo Y pasamos a todo lo bueno Que hay en el mundo Celia De los libros De la saga de Celia Viene de una familia Acomodada Y una de las De las primeras cosas Con las que abre El primer volumen De los libros Es que Es navidad Vienen los reyes magos Y Celia regala Regalos A la hija Del No sé Si es el portero Porque la niña Tendrá 8 años No entiende Porque si los reyes magos Son magos Ella tiene más regalos Que la hija Del portero Y pues Es por clase social Pero que no cabe En su cabeza Y lo regala Entonces Tenemos Es 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 exactamente Lo contrario Celia es un solazo Celia De Los libros De Celia De Elena Fortun Se me ha olvidado Decir Elena Fortun Si pues lo digo 8 veces Elena Fortun Elena Fortun Elena Fortun Ahora ya me he quedado a gusto La premisa número 9 dice El libro que más ganas Tienes de releer Un libro para revisitar No es que tenga muchas ganas Hay uno que Lo voy a dejar En misterio Estoy preparando Algo especial Para este verano Vale Algo que Casa Completamente Coloques mi canal No os preocupéis No va a ser como el año pasado Quizá lo dejo justo Para cuando haga 6 años De canal Y sea el especial Del aniversario Y va a requerir De que revisite una obra Una obra que tengo Muchísimas ganas De releer Pero como no está Lo dejo así en el aire Así como Mystery Misterios Del abismo Os traigo una Que no es que tenga Ganas de revisitar Pero necesito revisitar Porque no me enteré De nada Estoy hablando De nosotros De Jeff Y Samartian Yo sabía que no lo había entendido O sea Era obvio Porque Ni siquiera me acuerdo De que va Sé que hay algo De una nave espacial Que están preparando Que los personajes Son como muy Automatas Como que Están muy Guiados Por una autoridad superior Hasta ahí Os puedo contar Hace bastante Que me lo leí Sí pero No os puedo contar más Y un día Me encontré En Twitter Un Tweet O dos o tres Que analizaban la obra Y en ese momento Dije No entendía Absolutamente nada Pero es que había visto Unas cosas Y ese señor Había reflexionado Con respecto a la novela Unas cosas Que yo me Consideré Que si me habían hecho Una lobotomía Pues me veía Súper tonta Ese es el Que le salgo Y dices Oh Dios mío Soy estupidísima Si soy Entonces Creo que va siendo Momento De revisitar la obra A ver si tengo Un poquito más De suerte Porque la primera vez Es que Hijo Puedes entender Más una obra Puedes entenderla Menos Pero yo Esto es un Absolutamente Nada O sea Yo diría Que un 0% Un 0% Entonces Puedo dejar De sentirme tonta Un poquito Leerlo Y comprender Un mínimo Por favor Eso me pide Mi cerebro Y además Como tiene reseña En el canal Y está Horriblemente mal Bueno En esa época Tampoco sabía Hacer demasiado bien Las reseñas Pero yo creo Que es de las peores Porque si No he entendido Un libro Como os voy a hacer Una reseña De lo que pasa En el libro Por favor Lo suyo Lo suyo Lo suyo sería Leérselo Comprenderlo Y hacer una reseña Decentable De este libro Ya va siendo hora Esta novela Es la considerada La primera Distopía Por encima Pues de Un mundo feliz 1984 Todas esas novelas Antes de todo eso Estaba Yeguen y Zamatín Con nosotros La previsión Número 10 Dice Un libro que te gustó Pero crees Que es difícil Que a la gente Le guste Y os voy a traer Los libros De Nahuales Alawi Que yo recomiendo Muchísimo 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 Yo he medido ya Tanto Mujer en Punto Cero Como La Caída del Imán Pero esta señora Le mata un pollo A mi Nahuales Alawi Me encanta Me fascina Me parece una señora única Una señora que De Esto se habla bastante De lo que Antes se podía decir Y ahora no Y se habla muy poco De Los que antes Arriesgaron muchísimo 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 Por decir Lo que tenían que decir Ha habido siempre Gente que no ha tenido miedo A decir lo que Él tenía Tenía que decir Pese a Como es el caso De Nahuales Alawi Que perdió su puesto Algo con Ministro de Sanidad Perdió su puesto Por denunciar En una de sus obras La ablación femenina Que es una práctica Que ella Ella sufrió De pequeña 11 Un libro que te mueres Porque te traduzcan Esto ya lo he mencionado Varias veces Me muero Me muero Y me sigo muriendo Porque me traduzcan Historia fatal De Sartikovs Kedrin Sartikovs Kedrin Mira me sale a la primera Si es que No lo piensas Si te sale a la primera Esto va así siempre El Horacio de Oyorzaz Que mencionaba muchísimo En la novela Historia de un drama familiar De Herzen ¿Cuántas veces He mencionado esa novela? Así es que parece Parece que tengo El disco rayadísimo De lo que menciona Esas novelas Pero me apetece muchísimo Los dos La premisa del número 12 Dice El libro que pensaste Ni modo Que este sea para mí Y lo disfrutaste muchísimo No os voy a traer un libro Os voy a traer Todos Bueno casi todos No porque hay dos Es que tampoco Los disfrute tanto Hace año y medio Si me dices Que iba a estar In love Con los libros De un señor Que escribía terror Light Así humorístico Para pasar un buen rato Yo no te hubiera creído Pero ni de broma Y pues aquí tengo Los que más me han gustado Que estamos Que estamos con Horror Store Que es fantástico Con Vendimos nuestras almas Que es Fantabuloso Espectacular Y con El exorcismo De mi mejor amiga Que le tengo un cariño Muy especial Porque son esas Esas Novelas calénticas Ya sabéis Que a mí Romántica No Pero de amigas Que superan todo Por favor A mí 83 Igual que relaciones Madre e hija Me pones una buena relación Madre e hija Y Ay Ay Eso Entonces No me lo imaginaba No me lo esperaba Esto es fantástico Me lo he pasado divertidísimo Es cierto Que con El de la casa encantada Y el de las Final girls Pues ni fu ni fa A mí no me han ido Pero esto Y el del club La guía del club De De lectura Para matar Bambinos Es que se te llena la boca Con tantas palabras También me lo pasé divertidísimo Es el único Que no tengo en físico Para que Para terminar Todos los que tengo De Radio Gentris Me gusta muchísimo Este señor Me lo llegó En un momento De mi vida Que necesitaba Pasármelo bien Y leer cositas Ligeritas Porque Operaron dos veces A mi abuela No una Dos Entonces yo necesitaba Cositas Super light Porque Vimos el túnel Vimos el túnel No os lo voy a negar Entonces Pues apareció Radio Gentris Me lo pasé genial Y le guardo mucho cariño Y pues estar aquí Para que me los vean En otro momento Porque son Super disfrutables Son Muy disfrutones Y la última premisa Ya Dice El libro Que más te dolió Abandonar Hay libros Que me han dolido Abandonar Otros más Otros menos Pero hay uno Que dije Este es Cuando lo empiezas No piensas Que vas a abandonar Este libro Estoy hablando De La madre De Máximo Borki Hacía mucho Que no se acababa Este libro En este editorial De Edmat Es que me gustan Muchísimos Tapaduras Es baratísimo Tiene una atención En las páginas Bueno No se abre demasiado bien Vale Pero tiene una atención En las páginas Espectacular Me costó Como 10 euros Estos Fantasiastos Maravilla pura Mira Parpadeo y todo Está en relieve Lo tocas Y es como braille Para ciegos Que no sabe leer Porque si sabes leer Aquí no lees nada ¿Qué pasa con La madre de Borki? La madre de Máximo Borki Es la novela social Por autonomía rusa Estamos hablando De los años previos A la revolución En esta novela Vamos a ver Como una mujer No puedo decir Nombres exactos Porque no me acuerdo Lógicamente Pero vamos a ver Como una señora De mediana edad Que ha sufrido maltratos Por parte de su marido El marido se muere Y ya solo le queda Su hijo Entonces intenta Mantener un poco De relación Porque claro Con el marido Lo ha pasado muy mal Y si no se quedaría sola Intenta acercarse A su hijo Que se empieza A meter también Por no seguir los pasos Del padre Que era alcohólico Y violento Dentro de lo que son Las actividades políticas Para intentar cambiar las cosas Dentro de Rusia Porque estamos En los momentos agidos Las cosas están Calentitas Calentitas Entonces es la patata Que va a explotar Y entonces Lo que hace esta señora Es preocuparse Y entrometerse En los asuntos De su hijo Y empezarse A interesar Por todos estos movimientos Movimientos políticos Movimientos sindicalistas En los sindicatos ¿Vale? Todo esto Preocupándose Lógicamente Por el bienestar De su hijo Y nos va a hacer Una radiografía Al autor De los acontecimientos sociales Muy interesante ¿Qué pasa? A mitad del libro Al hijo Lo meten en la cárcel Por actividades políticas Esto no sorprende a nadie Entonces la madre Con los amigos del hijo Sigue el camino Marcado Por estas actividades políticas Pero empiezan a ser Todo lo mismo Todo el rato Lo mismo Y es a repetir Se empieza a repetir Y pierdes el interés De aquella manera Y todo esto Obviando que es un libro Muy partidista ¿Vale? Si piensas En propaganda Literaria Te sale La madre de Máximo Borki Y los cuentos del don ¿Vale? Es más propagandístico Los cuentos del don Dentro de lo que es La Rusia soviética ¿Vale? Porque Era un escuento Súper soviético Si Hugo Evels Hubiese sacado un libro Sería un poquito más propaganda Pero estaría ahí Ahí Entonces Obviando todo eso La primera parte de la novela Es muy buena La segunda ya no La segunda es repetir Y repetir Y repetir No Por favor Entonces me dolió mucho abandonar Porque la primera parte Era espectacular Me queda nominar Voy a nominar Tanto a Fer como a Mónica Siempre viene muy bien Un booktab Para tener entre lecturas Iba a decir Que viene muy bien Para el verano Que no tenemos Que obligarnos Tanto con los libros Pero Fer Que está en Argentina Ya no es vegana Para el resto Si alguien lo ve Y dice Me apetece hacerlo Que sepáis que está libre ¿Vale? Que no os haya nominado No significa que no lo podéis hacer Es que también esto va Un poquito por favoritismos Que luego Estás empezando aquí en Booktube Y no tienes Booktab para hacer Entonces queda súper libre Si te apetece Lo haces ¿Vale? Sin ningún tipo de problema Y eso es todo por hoy Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Saludos